¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Kingdoms of Amalur. Estamos jugando a la expansión Dientes de Naros. Y vamos a continuar. Hemos sido traicionados. Vamos a ver. Como digo, hemos sido traicionados por un... Ah, claro, ya decía yo. Nada, es un arma muy lenta. Traicionados por un tío al que hemos ayudado, no me acuerdo cómo se llama. Pero que le vamos a dar para el pelo sin ningún tipo de contemplación. A ver. Talismán. Pu, 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 bueno, me lo llevo. Moneras, muy bien. Y bueno, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que salir de aquí. Y no sé si hacer un viaje. No. Vamos a ir a pie. A cumplir nuestra venganza. Veo ahí abajo ese signo a la derecha. Hostia. Cabrón. Vaya, hombre. Tenemos... Hemos atraído a todos estos cabrones ahora. Voy a intentar acabar primero con estos. Mal. Mal. Bien. Coño. Cabrón. Y yo. Vamos a por el último. Bien. Fuera, 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 fuera. Bueno. 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 Arde, 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 arde. Bien. Ha caído. Ha caído. Vale. Bueno, le quita muy poco la quemadura que le hacemos con la flecha, pero bueno, tampoco es... La cosa es desestabilizar un poco. No sé si estamos fallando esas que se van hacia atrás. Mierda. 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 ¡Fuera! Fuera. Bueno, ya están así. Vamos. Vamos. Y ahora sí. Adiós. A ver qué nos das. Mierda y me das mierda. Vale. Tenemos que ir, si no me equivoco... Vale, por aquí vamos bien. 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tres... Tres... Cagones. ¡Hostia! ¡Hostia! Son más peligrosos los que están desarmados. Utilizan magia. ¡Que! Me mataron primero a este. ¡Venga, muérete! Mierda Deciros que estoy Empezando a Vale, esto es de la misión secundaria Bien, perfecto Estoy empezando a reagrupar Al tener ya tantos vídeos Son ciento cuarenta y tantos Reagrupar los vídeos Por juegos Ahora mismo los de Kingdoms of Amalur estarían ya todos reagrupados Del uno Al cincuenta y tantos que hay Iré haciendo así pues cuando tenga A ratos Joder, una moneda Como digo, cuando tenga Tiempo a ratos Iré haciéndolo con todos Con Shank 2 Con Jack 2 Con Ayan Alive Que ya hemos también finalizado el juego Con Shanks Row Con todos, todos Todos los que tengan varios Varias entregas, claro Tutoriales y el resto de movidas Pues los dejaré tal cual No me vale para nada Estoy maldito Con esa Mierda que os decía antes A la derecha Y bueno Debo decir que me lo recomendó Lo de reagrupar Y tiene toda la razón Un suscriptor Claro que a la hora De buscar vídeos Pues Al tenerlo todo salteado Pues cuesta bastante Dar con el vídeo Que estás buscando En ese momento Así que lo hacemos así Está numerado Del 1 al 55 Creo No sé exactamente el número Y lo tenéis Mucho más fácil Para Para Dar con los vídeos Que os interesen Y quiero aprovechar también Para daros las gracias Otra vez estamos con 133 suscriptores ya Vale Adiós hermosura Adiós hermosura Bueno ya Como va la cosa De anuncios También os voy a anunciar Que el día de salida Voy a jugar El Max Payne 3 Sale justo Una semana antes Que Dragon's Dogma Así que me imagino Que me dará tiempo A acabar la campaña Del Max Payne Y Y luego ya Nos Meteremos en faena Con El esperado Dragon's Dogma A ver Armadura Las camas del terror El terror es La fuerza de la armadura Eso sí que da terror Vale Lobos Bien Bien Mal Aquí tenemos una piedra He visto muy pocas piedras En esta Nueva expansión Joder Todo martillos Pero que mierda Es 129 Potenciador Lo pillaré Para Para el jefe Bueno Estamos aquí A ver Otra piedra Otra piedra Antes hablo Y ahora Me aparecerán Todas A ver Joder Joder Aquí ha habido Oh Oh Hold a moment Hold a moment These are bodies Of colossi What are they doing Here Wait I I recognize Some faces Belfron Armandia These were Great colossi All All viable Competitors For the role Of primos At one time At one time Or another Be cautious In these lands What is it? Que poca Interactuación No Joder Otra piedra Interactuación Algo en el entorno En este juego Y bueno Yo confío en que Si veremos Una segunda parte De él Están sacando expansiones Y yo creo que la historia Da para mucho más Y puliendo algunos detalles Puede quedar de verdad Un juego increíble Bellacos Bueno aquí Membrillo Maestro del coro Fuera Acolito Lobos Molestos Cabrones Los Yop 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 Qué ojo del botón En el peor momento Yop Bien, vamos a acabar con este último Perfecto Anokatos, este es el caso de un traidor Tenemos que elegir, ¿no? Voy a las cumbres de tortura para intentar encontrar el consejo de Anokatos antes de morir Be cautious en estas tierras Y vamos a salvar a los esclavos Voy a guardar por si el día de mañana me apetece volver desde este punto y hacer lo contrario Salvar a los otros, que me imagino que para los cazatrofeos no tendréis que hacer las dos Me imagino que habrá trofeo por cada una de las decisiones No lo digo con total seguridad porque como sabéis me la soplan bastante los trofeos Pero yo quiero pensar que sí lo habrá Cámaras de tortura, vamos a ayudar a estos Vale, estos lobos Bien, bien Vamos a llevar a Anokatos a justicia Vale, eso se acaba de ir bailando solo No hay nada, nada de utilidad A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué? 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 Coño, pero si yo quería salvar a los... Al final venía a salvar a este ¿Qué? 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 Muy bien ¿Qué? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué? 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 Ha arrasado la ciudad, ya me lo estoy viendo. Vamos a ver qué ha pasado en la ciudad. Otro troll, a la que te den por culo, no voy a pelear. No puedes viajar a... bueno, claro, estoy en batalla, estoy en batalla, ahora. Vamos a ver qué ha pasado. Me imagino que este habrá venido con su ejército y habrá arrasado con todo. ¡Oh, aquí está! ¿Por dónde me suicidé? Bien. En el agua suele haber siempre cosas importantes. No sé ni lo que he cogido. Bueno. Será un martillo, para variar. Nada. A ver si podemos llegar por aquí. Me parece a mí que no. Tenemos que subir. Aquí no podemos ir, ¿no? No. No. Hay que ir arriba. Pues nada, subiremos. Vamos. Vamos a ver... Quiero a ver si he cogido un martillo, porque no tengo tampoco espléndido el... Jaula relampa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es lo que he cogido. Joder, qué gran espada, eh. Qué guapa. Bueno, vamos a probarlo. Ya sabéis que no soy muy partidario de estas armas lentas, pero bueno. Vamos a ver. Tenemos que subir... Sí, por aquí vamos bien. Hola. Casi aquí. Casi aquí. La ciudad parece intacta. Pero todavía... El Hengen ya se convirtió. Anakatos nos ha cerrado de la ciudad. Solo es un tiempo antes de encontrar un camino para destruir Idyllia. Tenemos que encontrar lo que Arkes habló de. Y rápidamente... Arkes solicitó específicamente que nos vayamos a las escrituras de la tierra y el aire en el último día que nos dejamos juntos. Están dos lugares en la naturaleza. Están dos lugares en la naturaleza, touchados por los dios, uno en los peques de los ojos, y el otro en su cañón. Están llamadas las escrituras de la tierra y el aire. No pensé nada de ellos. Pero Arkes sabía. Debería haber sabido que este día llegaría. Cuando los necesitábamos. No puedo decir por seguro, pero hay más que coincidencia aquí. Arkes mostró estos platos, pero tenemos nada más que actuar. Y con cada momento, la esperanza de la calamidad de Anakatos resta en los ojos de Naros, pero al sur del Hyperion y la ciudad. Están deslizados entre las grandes cañones de Rojo. Vale, pues vamos a ir primero hasta el... Vale, 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 vale. Hasta el altar de tierra. Vamos a ir a pata. Cogemos este camino finito. Vale, aquí está. Vale, me imagino que habrá que hacer esta mazmorra. No sé si nos tendremos que enfrentar contra algún enemigo... Bueno, enemigo de jefe o algo así. Bien. Nos guía esta luz. Arañas... Muy bien. Muy bien. Cargo, cargo, cargo... Si serían un pelín más rápidos estas armas, son cojonudas, pero... Bueno, está claro que para poder tienes que sacrificar rapidez. O sea... Es así. Para conseguir poder... Más poder, me refiero. Venga, luz. ¿Para qué coño quiero ir a la luz si tengo el camino ahí marcado, prefijado ya? ¡Oh! Una tetona de estas, cuánto tiempo sin verla. No puede ser. No puede ser, es que no. Paso, tío. Yo me apaño mejor. Habrá gente que le guste más, que le guste menos. A mí... Esto se va a la basura. Yo me apaño mucho mejor con... Y esto también. Qué coño. Bueno. Equipo esta. A la basura. Voy a cogerle un kit de reparación. Perdón. Accesorios. Aquí. No. Consumibles. Tampoco. Coño. Con objetos. Aquí. Vale, por lo demás tampoco tenemos mucha perdida. Así que... Ah, por la tetona esta. Coño. Tirar las potas Echar las potas a tu puta madre Bien, bien, bien Mal, 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 mal Puedo molir Bueno, como sabéis de otras entregas Lo mejor contra este tío es moverte rápido Porque cuando lanza el puto VNNJ Es bastante complicado De esquivarlo Ya, 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 ya. Así Muérete ya Mierda Espada larga reafirmante A la basura Reafirmante es una crema para la cara A ver que tenemos aquí Otro de estos cabrones Bueno, me gusta porque se va complicando un poquito Aunque sea un poco de dificultad Y no temo que hay dos, ¿no? Hostia, hostia, hostia Es una pelada, una pelandrusa Me alegra ver que la dificultad se sube un poquito Hombre Tampoco mucho, pero Algo es algo A ver A ver Corre, corre, corre Ahora Me los como de todas, todas Lo que intento es esquivarlas Porque como veis nos van persiguiendo Y en un momento de De despiste de las bolas esas de pota Acercarme a ella rápidamente Y contraatacar, pero Como ahora, a ver si puedo A ver Fuera, fuera Fuera Y ahora Nada No hay manera Coño Ahora sí que sí Sí Sí, escúchame Ayúdame Que nos quieran escuchar No sé si esta gente ha nacido boba ya Perfecto Vamos a mejorar El mercantil Ya lo acabamos Trabajo sabido Me interesa Voy a subir Persuasión Y nos quedaría Por mejorar Pues Estos son seis También Arrastra contigo a tus enemigos Para golpearlos General Perfecto Y seguimos La otra Fuera Fuera Y continuamos Tenemos que seguir a la luz Ahora sí que sí Porque se bifurca el camino Por lo que veo Estos son arañas gigantes Sin problema Bueno, sin problema No voy a hablar demasiado Mierda Esta tía se mueve menos Que de un chotis Pero haz algo Fangana Madre que te parió Hostia, guapo esto, eh Bien Romperse y el altar de tierra Estamos aquí Que espectáculo Volvemos Me dará la charla Ah no Seguimos a la luz Algo Algo Seguimos Que te pareces Mierda Esa Seguimos En los peques De los ojos De Naros Pero Tengo un sentimiento Que Anakatos Sabía Que los encontraríamos No sé De lo fácil Esto se convertirá Pero Tenemos que seguir Vamos Muy bien Vamos adelante Entonces Vale Si ahora La bifurcación está Me imagino Que es hacia arriba Eso es Me está marcando Que mi destino Está allá atrás No sé si será La luz esa Puedo seguir hasta ti A ver Miramos El mapa Ya está Ah Pues yo creo Que tengo que volver Hacia atrás Voy a volver Vuelvo en un momento Y si Si no Retrocedemos Y ya está Pero bueno Para asegurarme De que No tengo que ir Hacia allí Yo al menos Me lo está marcando Igual esta se va Para lo que ha hecho También se podría tomar Por culo Si, 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 si Aquí Que coño A ver Voy a volver Hola, hola Ay Bien Más arañas Vamos, luz cegadora, guíanos Por favor, te lo pido Un momento, por favor Creo que he visto aquí Nah Hostia, hay mucho tema, eh Será Arañas Lobos No 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 Bien Vale, y salimos ya de aquí Dientes de naros Vale, nuestro próximo objetivo sería Altar del aire que está en la otra punta Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta entrega Estamos, yo creo, cerca ya del final Cerca, estamos en la parte final, el desentramado final de la historia Todavía tendremos que ir a recuperar la ciudad arriba Y muchas cosas más que veremos en próximas entregas Como siempre os quiero recordar que para ver este y muchísimos vídeos más podéis visitar mi canal de YouTube Además, toda la saga de Kingdoms of Marvel ya la tenéis preparada y lista para verla Agrupada en un... En un grupo de juegos De vídeos que sí Son en exclusiva para Kingdoms of Marvel Dentro del canal Lo podréis ver Que si os ha gustado el vídeo me deis un like y lo agreguéis a favoritos Que lo paséis muy bien ¡Adiós! ¡No! Yo soy un bici para oír ¡No! 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 Gracias por ver el video.